así es amiguitos la princesa del pop viene por segunda vez al perú ahora lo único que me falta es que solamente sean ventas por internet y no físicamente porque la venta por internet es una reverenda pero bueno si consigo entrada porque si seguramente voy a ir haré un blog en ese concierto así que nos vemos el 5 de septiembre bienvenidos al mundo de los complicaditos si pues asumo que se va a tocar sus canciones antiguas puesto que seguramente también viene a promocionar su álbum actual que se llama love sex pero bueno mi estimada canariense te voy a dejar por ahora vámonos a revisar el hoh que ya ha sido anunciado así que es mucho escándalo que comiencen las complicaciones a ver para empezar es curioso que este tipo haya salido un martes porque siempre los hoh o al menos hasta donde yo recuerdo salen todos los miércoles o sea me refiero a que los anuncian los miércoles y por supuesto se abren los viernes hasta los domingos pero bueno no sé pues quizás como dije hace rato con todas se fue de vacaciones se fue de parrana por su octavo aniversario y recién lo han sacado esta semana pero lo raro es que haya sido un martes en fin eso queda ya en el pasado pues vamos a hablar acerca de este tipo porque yo no lo tengo lastimosamente y no no te emociones este tipo es bueno siempre cuando ya seas más o menos de mid game a más puesto que para un early no le va a servir para nada bueno bueno de forma general ni uno solo de los pollos de la familia está ni uno es para un early y bueno pues esta cosa se va a abrir el viernes 13 el viernes 13 hasta el domingo 16 bueno y el procedimiento por lo que veo sigue siendo igual y bueno como no lo tengo lastimosamente sólo voy a hablar acerca de la teoría si como te das cuenta nunca lo ha invocado así que acá está el tipo se llama amduat aquí lo vemos es el pollo de oscuridad y bueno solamente para que lo sepas toda la familia de los pollos en este caso los orus es de tipo 4 estrellas con excepción del tipo de luz que en este caso si pasa pues no hay casos donde la mazmorra del mes o sea el h o h es de tipo 4 estrellas pero tiene por ahí uno o dos por último que si puede ser un 5 estrellas pero cuando es de tipo 4 estrellas y tiene familia de 3 creo que ahí nunca ha pasado y bueno pues vamos a revisar que cosa hace este tipo no donde se usa que también está clasificado números base skills runas y por supuesto multiplicadores bueno como acá no se puede ver por supuesto lo que es el número máximo vamos a tener que buscar por ahí a alguien que ya lo tenga subido a ver aquí encontré finalmente a un tipo que ya lo tiene subido obviamente hablo de 6 estrellas a ver empecemos su clasificación es de tipo apoyo siendo un pollo supongo que está bien aunque también podría ser hp no pero una vez más yo creo que eso no hace mucha diferencia que digamos así que supongo que está bien ahora pasemos a los números base a ver entonces empecemos por los números base su hp base es bueno para hacer de tipo 4 estrellas y por supuesto para hacer de tipo apoyo a ver entonces empecemos por los números base su hp base es bueno para hacer uno de 4 estrellas puesto que supera los 10.000 así que por esa parte yo creo que todo está bien ahora tenemos acá su ataque base que para mi gusto lastimosamente es malo y lo pongo así puesto que a veces hay gente que lo usa como núcleo no vas a ver números grandes como tipo 50.000 60.000 pero tampoco es que pegue tan bajo pero vamos a decir que está bien para hacer de tipo apoyo y por supuesto uno de 4 estrellas la defensa base también está bastante bien no 637 para 0 en 4 estrellas está decente y bueno una vez más cualquier monstruo que supere los 100 despi base está más que bien a ver empecemos por el básico de este pajarraco de oscuridad llamado dominar que por supuesto es común a todos dice lo siguiente causa daño a un enemigo y con una chance del 50% disminuye el medidor de ataque por un 30% en resumen le bajas la barra a tu enemigo con un chance nada más en cuestión de los esquilos aumenta más el daño y por supuesto más chance para hacer lo que dice arriba en todo caso sería hasta cuánto a ver 20 30% sería hasta un 80% de chance para hacerlo y voy a decir esto solamente para la gente que no lo sepa los esquilos que aumentan el chance de hacer algo sólo se van a agregar al porcentaje justamente de ese algo no a la cantidad de algo ahora pasemos con el segundo esquil llamado viento del desierto ataca a todos los enemigos con vientos de arena disminuyendo 30% de su medidor de ataque y también su velocidad de ataque durante dos turnos con una chance del 50% si te das cuenta es lo mismo que hace el primer esquil pues no es exactamente lo mismo sólo con la diferencia de que esta cosa pega a todos y bueno qué es lo que dice el último el daño de esta habilidad aumenta de acuerdo a la velocidad de ataque es por eso que casi siempre vas a ver este tipo con speed algo algo en cuestión de skill ups aumenta más el daño 20% más para que haga lo que es la reducción en este caso ya sería 80% si no sería un 70% en total y un turno menos en el culo aún siendo hasta cuatro turnos y tenemos aquí su tercer esquil que es una pasiva que como te das cuenta es muy corta pero no te confundas el hecho de que sea corta no significa que sea mal en este caso es bastante buena la pasiva se llama punta de lanza aumenta el medidor de ataque por 25% cada vez que termina el turno del enemigo es por eso que a este tipo hace muchos años atrás y bueno quizás hoy en día tal vez pero para mi gusto trae monstruos mejores que él para hacer lo que hace él o sea estoy hablando del papel del corta turnos si no entiendes qué hace la pasiva es lo siguiente por ejemplo si lo pones en defensas de arena si alguien te quiere meter clip team por ejemplo te estripean con tiano luego se bufean con bastet para ese momento este tipo ya habrá ganado un 50% de barra de ataque y eso sumado a la barra de ataque que ya tenía es muy probable que le pueda cortar el turno a tu enemigo le metes el segundo skill y si es que el urnear por supuesto con esper lo puedes joder ya que en cierta forma estás tomando un turno que no te corresponde entonces sí por supuesto es que se conoce como corta turnos y nada más como te das cuenta la pasiva es muy simple pero como te dije también es bastante bueno y ya para terminar el líder skill es de tipo ataque para los monstruos de arena en un 33 por ciento ataque yo creo que mejor sería hp pero bueno al final voy a opinar y en cuestión del despertar que gana haya o que gana el líder skill ahora veremos los multiplicadores y bueno aquí tenemos al pollo este como te das cuenta el básico no escala con speed solamente escala con ataque y en este caso es de 3.8 cosa que está bien para hacer un 4 estrellas y ahora viene lo interesante como recuerdas este según skill si escala con speed y como yo ya te lo he dicho muchas veces todos los monstruos que escalan con speed también escalan con ataque como te das cuenta la fórmula es esta a su speed le vas a sumar 50 luego al resultado le vas a dividir entre 50 y a ese resultado final como te das cuenta acá será según su ataque y nada más porque como te das cuenta la pasiva no tiene multiplicador y bueno como te dije hace rato no lo tengo entonces voy a hablar ahora de donde este tipo se podría usar una vez más este pollo no es para personas novatas es únicamente para personas que están en mid game a más o sea mid game y por supuesto late game como te mencioné hace rato específicamente lo usa en defensas de arena mira como te dije hace rato ese tipo ya no se ve tanto como hace muchos años atrás puesto que él normalmente se veía en defensas de arena y sobre todo si es que esa defensa era de g1 a más yo creo que hoy su reemplazo actual sería este tipo de acá el abuelo porque de una u otra forma ambos son corta turnos es más este tipo se parece un poquito al acá pues no ya que como lo recuerdas este tipo gana barra si es que nosotros ganamos barra de ataque algo así funciona el pollo de oscuridad por ejemplo hace cuenta que ese pollo está acá si es que yo le quisiera meter este clip team de aquí cuál sería el protocolo vamos a verlo que dice el procedimiento que mi stripper debe ser el más rápido en este caso tiene al west es para que le quite todas las runas will una vez que pasa eso que es lo que supuestamente debería pasar baste debe moverse acá pero una vez que yo termine de usar a tiana este tipo de acá o sea por supuesto como te dije el pollo de oscuridad ya habrá ganado un 25 por ciento de barra de ataque que quiere decir eso obviamente que gana un cuarto de su barra de ataque entonces en ese cuarto de barra de ataque que ya ganó obviamente también depende de cuánta speed en total tenga ponte pues más 150 más 180 podría ser que con esa barra de ataque que ya ganó le gane en speed a mi baste y por supuesto me pueda cortar el turno como te dije con su segundo skin sobre todo si es que está con desper pues no porque me puede meter el segundo skill como tiana limpia todos los wheels este tipo me mete su segundo skill que pega a todos y si me activa el desper en katy perry yo ya me perdí ese turno de rompe defensa es por eso que ese pollo se usaba así para evitar que a tu defensa le puedan cliviar bueno por ejemplo acá ya metí mi última y tiana sólo que una moto de me jodió entonces como te das cuenta ahora baste va a tomar un turno entonces este pollo de acá ya tendría 25 por ciento 25 por ciento 50 por ciento de su barra aumentada y como te dije hace rato según su speed acá aquí podría cortarme el turno pero como te das cuenta no es lo suficientemente rápido es por eso que ese pollo de oscuridad acá si me puede cortar ya hay como te das cuenta si me cortó dependiendo como te dije de qué tanta speed tenga o no una vez más pues asumiendo que tenga más 150 más 180 si es que me llega a cortar el turno me puede meter el segundo skill me estunea por supuesto y de pasada recuerda que también pone lo que es el speed break eso podría desorganizar mi defensa bueno en este caso me ataque y por supuesto me voy al carajo y ya para terminar como te dije hace rato ese tipo también se suele usar en lo que es liga especial pero más que nada le he visto como ataque y ya para terminar creo que a ese tipo también lo usan a veces en lo que es liga especial más que nada lo combinan para hacer clip team por ejemplo algo así lo hacían acá estaba obviamente ese pollo de oscuridad el protocolo era el siguiente pues no esté como stripper debe moverse en primer turno debe estripear romper defensa a todos luego si quieres dependiendo por supuesto de la velocidad este tipo debía darle ya sea el turno al de oscuridad o por supuesto al de agua y como lo recuerdas este skill es el mismo que tiene la oscuridad pega según qué tanta speed tenga entonces ese skill si es que a ese pollo lo runeas tipo speed daño crítico ataque si es que le metían speed daño crítico ataque este skill tranquilamente y por supuesto dependiendo de tus runas podrían verse daños de entre 30 mil a 35 mil por ejemplo pero eso es obviamente si es que tienes runas chinas sino para qué y es así como el federico lo analiza bueno pues como te dije en todo caso si es que lo vas a sacar repito solamente lo deberías usar para defensas de arena y más específicamente cuando sea la rush hour puesto que la gente más o menos se lo piensa dos veces al pegar a una defensa que te puede cortar el turno y una vez más eso asumiendo que ese android pues esté por encima por lo menos de más 180 de speed extra con despert y ya simplemente en palabras finales es uno para mí de las mazmorras más buenas que ha dado el juego hasta ahora no tiene un amplio uso por supuesto pero para lo que hace está más que bien así que eso sería todo suscríbete coméntame dame la que nada más y por supuesto salúdame a ese pollo rostizado y si no pues vayanse al carajo yo me voy